Estamos con la profe Florinda Rondón de la Institución Educativa Normal Superior de la presentación de SOATAM. A ellos les entusiasma, les gusta llegar a trabajar con las tablets. Es una clase donde no hay indisciplina porque desde un comienzo a ellos se les dan las estrategias de dónde se deben ubicar, cómo deben manejar estos aparatos y entonces la clase es muy disciplinada. Ellos están como más pendientes a las orientaciones que se les dan y están trabajando de manera agradable con este recurso. Es una herramienta para motivarlos porque vemos en nuestras aulas que hay muchos estudiantes que han perdido el gusto por el estudio, pero a través de estos recursos ellos lo hacen con mejor agrado, con ganas.